¿Qué onda? Yo soy Oscar, toco trombón, soy de Triciclo Circus Band y yo les voy a dar mis cinco recomendaciones alceras Escuchen Spanish Harlem Orquesta, a Yuri Buenaventura, a Rubén Blades, a Mercado Negro a... ¿Quién me falta? Oscar de León, no sé Y bueno, pues nos vemos en el Vive Latino